¡Suscríbete! Eh, ven y te enseño ¿Dónde estás? Ah, vale Ah, vale Está cargando el juego Vale, ya está Bueno, vaya base que tienes, ¿no? Aquí montada, tío Joder Vale Eh, echa a este chaval, tú El amigo tuyo Espera No, mío no es No, mío no es La verdad, no sé Bueno, aunque va a seguir esta de ahora, me da igual No sé, la que tú quieras No sé, es que hay muchas, por... si no te fías, elegí tu lo que quieres Esta, esta misma, yo qué sé Vale, vale Eh... ¿Quieres elegir el lado, güero? Yo aquí, dame permisos Está, va Eh, se me ha jugado No, no, no Se me ha jugado un huevo Ahora Bueno, yo aquí Eh... Eh... Bueno, quieren enseñar más, tú o yo? Eh... 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 Un segundo Perdón, a ver Enterradora, 46 Fulbida Franco pesado ¿No tienes algo, 130? 130, ¿no? ¿Tú? ¿Tienes? Yo sí, yo sí Esto ¿Cómo eres con tan poco nivel Y a 130? Porque tengo amigos que me han dado Ahora más Tengo enterradora Bueno, va a tomar antes de 82 Este 82 Que es una arma explosiva Lo único es ¿Cómo se llama la arma? ¿Cómo que explosiva? ¿Cómo se llama? Lanzador de Válvula de vacío No es la explosiva, ¿eh? No, es la explosiva 82 Te olvida Sí, 82 Eh, sí, Fulbida Bueno, le falta nada Tiene 42,5 de 45 Vale, vale Bueno, ahora dame permisos y líder Que te enseño yo Voy Vale, toma Eh Ya está Vale Enterradora 130 El largo Del rey Una colmillar ¿Y cuál es el colmillar? La colmillar esta es 58 Luego una enterradora de 58 Aquí tengo Luego enterradora 52 ¿Y la sil? Enterradora 82 Vale Luego espérate que aquí hay más Eh, bundle blues 47 Lanzadora noble Esta cortadora Electrocutón La ossa A la muerte A la muerte Otra más ¿Cuál es la última que soltaste ahí? Esta El fusil de argón Este, eh ¿Cómo se llama? Ametradora ligera Esa es Vale, cógelo todo Cógelo todo Vale, me interesa que suelte ¿Qué te interesa? Ah, no La metradora Esa última que habéis enseñado Sí Lanzar calabazos ¿Qué nivel era? Metradora ligera, ¿no? ¿Esta? ¿Era esta? Sí Eh, la nocturna tenías o no Nocturno Sí Eh, no te he dicho que tenía Pues era rompesedios No, no, no era nocturno, eh Pero esta Ah, pues era rompesedios Esta no la traigo, eh ¿Cuál no traías? Esta Ah, esta no la traías Bueno, que me das a cambio ¿Y la enterradora? ¿Y la enterradora? Tengo esta Bueno, ya te la pongo Ya está ¿Y la enterradora? ¿Enterradora es esta? ¿Qué nivel es? La que tengo en mano Es 130 también Son dos 130 Y la metradora ligera de mercurio Vale A ver, ¿por qué te lo intento cambiar? ¿Y la enterradora? ¿Esa también 130? Sí No, esta no Esta es 82 Ah, hay dos Ah, vale Esas ¿Y la enterradora cuál era? ¿Qué nivel era? La enterradora es 20 Es poco Es poquito Y la otra 130 Es que la 130 La puede conmigo A ver Vale Te quito permisos Y tal Vale, vale ¿Y líder lo tengo yo o tú? Dame líder, por favor Ya, ya lo tengo yo ¿Quién eras? Guille Sí, Guille Prito A ver Vamos a ser líder Ya está Vale Sí, vale Pues a ver Vale, tengo Asesina Cazadores Sí Rompasedios Fusil de asalto de Argon Rompasedios, ¿cuánto es? 82 O sea, tengo Esa es que solté 34 Pero tengo un 82 Ah, vale Olvida Eh, tiene 300 Eh, de 365 Vale Apurreador Eh Ahora la coca automáticamente Hidra 82 Tienes que darme bastantes armas Te estoy dando una 130 Una 82 Y una ametralladora Lanza huevos de pascua ¿Qué te interesa de lo que te enseño? Las tres cosas La que de más poder tengo Es esta Hombre, llevo una 130 Tío, me tienes que dar algunas cosas chulas Esta Y esta Que son 106 Vale, pues esas dos Y algo más Porque te doy una ametralladora Y te doy una Una enterradora Sí, sí, sí Esta sí La ametralladora Sí, era gato montés La de lanzacalabazas Y la ametralladora De no sé qué era Esas tres Sí Las tres Una está 42 de 45 Sí 18 de 20 Y 364 de 365 Vale Venga Pues eso Dame Dame líder Ya está Bueno, te las dejo aquí A ver La mía era Una enterradora Puede ser De 58 Sí El rampa 6 De 180 Y la ametralladora Es verdad Sí, sí, es verdad Tienes razón Y esta ¿Es donde tengo la ametralladora, tío? No tengo ni idea Tú, tú, tú Que le he perdido ¿Cómo lo vas a perder? Tú, tú, tú Que le he perdido ¿Cómo lo vas a perder? Te lo juro, tío Que estaba aquí No sé Mira por fuera O lo que ya Yo no la tengo, eh Te lo juro Seguro que no la tienes El inventario Póngelo a tú Que me ha desaparecido Te lo juro Bueno, pues Me das otra Te lo da igual No me lo has escameado, ¿no? No, 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 no Te lo juro Mira, te enseño Mi inventario, tío Mira Te he escrito permisos Y dame Quita O sea, dame liber Vale, vale, vale Toma Mira, te suelto así Vas a seguir Porque veas que no Vale, vale, vale Eso es todo Yo te lo juro Te lo juro Has visto que en ningún momento Anda, anda Tú, tú, tú Ahora me sale Te lo juro Mira Te lo prometo, eh No es coña Es esta Viste, no te has cambiado, tío Me estaba rayando Eso se me ha rayado Esos dos Vale Dame permiso Crack, fiera, tifón ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vaya Scammer De mierda Guille Prieto Barra baja 06 Vaya Vaya Scammer Tú Hijo De la Gran Puta No, no, no Que yo no te he Scammeado No, no Que va Yo no te he Scammeado Vale, sí Esas Hijo De puta Hijo De puta Vaya Perro Tú Lo voy a intentar Agregar ¿Vale? Y hablamos Con el Tú Y a ver Qué nos Dice Hijo De puta A ver ¿Qué? Bueno chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Si podéis dejar un like Suscribiros Activa la campanita Y compartidlo Si os gusta que traiga Este tipo de vídeos Quiero que lo apoyéis Dejéis unos buenos likes Y ponedme algo Por los comentarios Pero ¿Habéis visto este chaval Lo Scammer que era, tío? Qué cabrón No, no, no Yo no soy Scammer Yo no soy Scammer ¿Quién eres tú? Yo no soy Scammer Cojo Dejo las armas Yo sabía perfectamente Que no tenía el lead Ni permisos Y la suelto Y el chaval Rápido Rápido Fue a expulsarme Para que se quedaran Las armas ahí Y las cogí Más rápido que él Y Que te jodan Chavalín Guille Que a ver si te denuncia La cuenta Y se te va un poco Para afuera ¿Vale? Venga chavales Adiós ¿Vale? ¿Vale? Gracias.